Hola otra vez, o si eres nuevo, bienvenido al canal. En este video vamos a explicar el paso a paso cómo construir una landing page con lead pages para que así puedas implementarla y empezar a conseguir correos o datos de contacto de las personas para tu negocio. Y si eres nuevo en este canal, bienvenido. Mi nombre es Laura y soy la confundente de FICO. Aquí vas a poder encontrar muchos temas interesantes que te ayudarán a crecer tu negocio y tu marca personal online. Si te interesan los temas, te invito a que te suscribas al canal y le dejas la campana para que puedas recibir notificaciones cada vez que suba un video. Como te dije en un principio, aquí te voy a llevar de la mano en el paso a paso de cómo construir una landing page utilizando específicamente lead pages. De todas maneras, si no la has probado aún, te voy a dejar en la caja de descripciones el link para que así puedas registrarte y tener dos semanas totalmente gratis para que puedas empezar a jugar con ella y ver qué tal te parece. De todas maneras, si esta plataforma no es de tu agrado o no te convence del todo, te voy a dejar otras dos opciones muy buenas que es Instapage y Unbounce. También los links te los voy a dejar en la caja de descripciones para que así tú mismo puedas decidir cuál es la que mejor te funciona. Y sin más preámbulos, vamos a ver cómo construimos una landing page. Ok, lo primero que les quiero mostrar son los diferentes paquetes o precios que les ofrece Lead Pages. De por sí, como pueden ver, ustedes pueden tener una prueba de 15 días gratis, 14, 15 días gratis, si no me equivoco. Entonces, cuando entramos aquí, lo que les van a aparecer son los diferentes paquetes. Tienen uno estándar, uno pro y uno avanzado. Nosotros realmente en la agencia tenemos el estándar porque lo que más nos interesa es el utilizar Lead Pages como una opción para crear diferentes landing pages donde consigamos el contacto de las personas que nos interesa, donde ofrezcamos una guía, un e-book, un checklist o algo por el estilo y donde recoger esos contactos. Entonces, aquí como pueden ver, el paquete estándar lo que les ofrece es la posibilidad de crear una página web o un website y landing pages ilimitados, ilimitados de pop-ups, barras de alertas que son las que les aparecen en la parte superior y otras cosas que les pueden funcionar realmente. Está muy bueno y completo. Lo único que no pueden hacer, que tal vez ustedes pueden pensarlo, en este paquete estándar, es colocar lo que son métodos de pago si ustedes quieren vender a través de esto. Por otro lado, también tienen el paquete pro o el avanzado que tiene muchas otras ventajas. Igualmente, si ustedes lo que están buscando es crear una página web, resulta que Lead Pages también tiene la opción de un paquete para crear una página web que sale mucho más económico, donde les ofrece la posibilidad de crear una página web, tener un dominio gratis y otras cosas. Sin embargo, si me preguntan a mí mi recomendación, utilicen Lead Pages para poder crear diferentes landing pages, donde recabar los contactos de las personas que les interesa para empezar a crecer su base de datos. Utilícela para esto. Si ustedes quieren crear una página web, vayan y utilicen herramientas específicas que los ayuden a crear páginas web, como lo es Squarespace. De por sí, les voy a dejar aquí arriba un link y en la caja de descripciones también para que puedan ver el video de cómo pueden crear paso a paso su página web de Squarespace. Igualmente, les voy a dejar el link en la caja de descripciones de Lead Pages por si ustedes mismos quieren probarlo y tener esa prueba gratis. Ahora, ya cuando entramos, ya se loguearon dentro de Lead Pages, les va a aparecer esto. Como pueden ver, tienen la página de sites, que son de las páginas web, la parte de landing pages y la parte de conversion tools. Aquí en este de conversion tools es todo lo que son pop-ups, barras de alerta, que son las que les aparecen en la parte superior. Tienen como trigger links y otras cosas por el estilo. Entonces, esto es muy bueno porque los pop-ups les puede ayudar a tratar de que las personas les deje su contacto antes de irse de la página. Igualmente, el colocar barras de alerta arriba. Tienes otras opciones para que la persona pueda dejar su contacto. Entonces, muy bueno. Nosotros nos vamos a basar aquí en lo que son las landing pages. Lo que pueden ver es que ya tienen, aquí tenemos varias de por sí, pueden ir a crear una landing page y les va a aparecer diferentes opciones. Una, que si van a utilizar la landing page, dependiendo del objetivo, si es para generar leads, hacer ventas o otra cosa. Nosotros vamos a utilizar lo que es para generar leads. Aquí también tiene diferentes opciones que si es para recursos gratis, consultas gratis, newsletter, webinar, etcétera, etcétera. Vamos a poner recursos gratis como los que yo les había dicho de tener una página donde pueden ofrecer una guía, un checklist, un e-book. De por sí hay diferentes lead magnets o descargables que ustedes pueden ofrecer. Les voy a dejar también aquí arriba un link hacia el video donde pueden ver diferentes opciones. Aquí ellos les dan diferentes opciones predeterminadas que ellos les recomiendan a utilizar. Ustedes siempre, simplemente pueden elegir cualquiera de ellas. Por ejemplo, si van y quieren buscar otras opciones que no son estas porque no le terminan de convencer, no le pueden dar ver más y aquí ustedes ven todos los tipos de templates que se pueden encontrar y con esto créanme que tienen muchas opciones de ustedes ver cuál es el que se parece más a lo que ustedes quieren intentar o a su negocio o si ven, tiene como según diferentes negocios, tal vez esto les pueda dar una idea de lo que necesitan. Nosotros simplemente vamos a agarrar este y veamos qué tal nos va. Le ponemos un nombre a la página, vamos a ponerle test en YouTube continuar y listo, nos encontramos con que están estas secciones que nosotros vamos a poder modificar. Ustedes simplemente, como pueden ver del lado izquierdo, tienen la parte como de layouts que son las diferentes secciones que tiene el landing page. Por ejemplo, esta primera es la sección de hero en donde tienen los diferentes como imágenes, texto, etc. Después tienen una sección de testimonios que es esta que les encuentra aquí y después tienen un footer que es donde aparece el logo. Entonces, en cada uno de estos ustedes pueden modificar. Vamos a concentrarnos en la primera sección. Aquí, como pueden ver, tienen como lo que es esta de Row 1 que es donde está el logo. Ustedes pueden editar la imagen, simplemente pueden hacer clic aquí, colocar, por ejemplo, el logo que nosotros tenemos. Les recomendamos colocar el nombre del logo o algo por el estilo, ya que esto ayuda un poco al SEO. Igualmente, ya teniendo esto aquí, ustedes pueden editarlo. Lo pueden editar haciendo clic en el pincel y aquí. Como pueden ver, lo pueden hacer más chico o más grande, según ustedes prefieran. Además, pueden hacer que esté del lado izquierdo, del lado derecho o en el centro. Igualmente, pueden eliminar todas las secciones que ustedes quieran o las imágenes, por ejemplo, esta. No nos interesa. Nosotros en este momento, no les había dicho, vamos a tratar de hacer una página web sencilla donde las personas puedan descargar una guía de email marketing. Entonces, dejemos esto simple. Estando aquí, podemos ir a la parte de el estilo o section style. Como pueden ver, aquí está la parte de background. En background, ustedes pueden agregar lo que es un fondo. Si no les gusta ese azul, si quieren tener otro, nosotros vamos a elegir este que ya tenemos predeterminado. Y como pueden ver, se cambia todo. Ahora, tienen diferentes opciones como fill container, center, top, horizontal, ninguno, etc. Y está esta parte de padding, que son los espacios que pueden ver arriba o abajo, izquierda o derecha. Que como pueden ver, lo que hace es como, la hace un poco más grande o más pequeña. Y aquí un poco van viendo cómo va quedando. Esta imagen la podemos editar. Porque obviamente no se ve con el fondo. Entonces, vamos a poner una imagen en blanco, en nuestro logo en blanco. Ok, ya teniendo esto, por ejemplo, este texto, lo vamos a querer borrar igualmente a este, este y este botón. Ya que nosotros lo que hacemos es crear este texto y lo que es el formulario como tal integrado a la plataforma herramienta de email marketing. Les voy a dejar el video en la caja de descripciones de cómo configurar su herramienta de email marketing. Entonces, ahí van a poder ver el paso a paso, cómo nosotros vamos a poder crear un formulario ligado a una lista de contactos que después vamos a poder poner aquí. Entonces, en esta segunda sección, nosotros no vamos a querer los testimonios, sino que queremos colocar lo que es el e-book, la portada y los beneficios. Como bien saben, se los expliqué en el video anterior de qué es una landing page. Si aún no lo han visto, les dejo el link en la caja de descripciones para que puedan verlo. Entonces, eliminamos esto, vamos a la parte de widget, colocamos aquí lo que es la imagen y de aquí al lado vamos a querer el texto. Entonces, modifiquemos la imagen como tal. Nosotros aquí ya tenemos lo que es la imagen del cover de la guía, le damos insertar y ahora aquí vamos a colocar el texto. Como pueden ver, aquí lo que puedo hacer es agrandar el tamaño de la fuente, también el espaciado entre lo que son los párrafos, las líneas y aquí pueden elegir exactamente cuál es el tipo de letra que usted quiera en la fuente. Entonces, ya teniendo lo que es como el texto, igualmente podemos cambiarle lo que es el color del background o el color de la página. Por lo menos los espacios también se pueden modificar. Entonces, nos vamos a background. Por ejemplo, el color le podemos colocar como un color si quieren igualmente gris o, por ejemplo, le colocamos otro que sea como uno menos fuerte. ¡Ay, que no sea tan blanco! Igualmente, pueden reducir lo que es el party en la parte de arriba o en la parte de abajo. Igualmente, la derecha. Como ven, lo que hace es como que crea más espacio del lado izquierdo, perdón, o crea más espacio del lado derecho. Ahora, ok, yo quiero agregar otra sección donde tenga un botón de call to action. Para eso, yo puedo decirle cómo agregar una sección y justamente en esta sección, por ejemplo, quiero que, sí, sea blanca y le podemos agregar un botón. Entonces, ese botón igualmente lo pueden editar, le pueden cambiar el color, vamos a ponerle el color de nuestra empresa, lo pueden hacer más grande, más chico, pueden hacer que sea como llene todo el espacio o no y que sea con los bordes redondeados o que sean, por decir, planos. Igual puede ser como flat, que sean las líneas o gradientes. Entonces, aquí igual vamos a poder cambiarle el texto, vamos a ponerle aquí quiero mi guía de email marketing y ahora aquí otras opciones. Nosotros lo que podemos hacer es como agregarle que queremos que lleve ese botón. Puede ser que aparezca un formulario, puede ser que lleve a otra página. Sin embargo, como nosotros vamos a colocar el formulario en la primera sección de la página, nosotros podemos decirle como ve a otra sección y esa sección es la primera que se llama Hero. Entonces, lo que va a hacer esto es que cuando las personas hagan clic en este botón, inmediatamente los va a llevar a la parte superior. Ok, ya después de que tienen la primera parte que es la sección donde les dicen el título, una descripción y el formulario con call to action para que las personas de una vez se registren. Después que les dan un poco más información que es lo que se va a encontrar, si descargan la guía para ver si les llama la atención, les interesa más para descargarla, le ponen otro botón de call to action. Ahora es importante que den más credibilidad. Enséñenle a las personas de por qué ustedes son expertos en esto, quiénes han dejado testimonios al respecto, otras cosas que hayan hecho o quiénes son ustedes. Entonces, ahora sí vienen las partes como de testimonios como tal. Para eso, los testimonios igual pueden ser textos que ustedes pueden colocar en esta sección y luego pueden agregarle otra sección para generar más credibilidad. Tal vez si ustedes hacen videos de YouTube o tienen otro contenido, pueden agregarlo ahí. Por lo menos nosotros vamos a querer agregarle un video. Lo que vamos a hacer es copiar y colocar el código del video de YouTube. Guardamos. Y como pueden ver, les aparece aquí. Si ustedes viven, este es el video que les había recomendado de cómo configurar la plataforma de email marketing. Recomendado. Entonces, esta sección la vamos a poder ajustar. Si ven, si yo coloco esto, puedo hacer el video un poco más chico. La única dificultad con Leadpages por lo que yo veo es que realmente no es que tienes la posibilidad de mover esto o ajustarlo a la parte de la página que tú quieres, sino que es un poco más limitado a la hora de colocar las secciones, los estilos, de modificarlo, etc. Entonces, vamos a dejarlo así por ahora y al final siempre va su logo y ya tendrían lo básico de lo que es una landing page. Ok, esto como les dije se los estoy haciendo rápido para que ustedes vean cómo pueden modificar, cómo pueden crear las cosas, cómo pueden colocarlas. Igualmente, los invito a que ustedes mismos jueguen con esto porque da para mucho. Por otro lado, regresemos aquí a la parte de lo que es la de Hero, de cómo podemos colocar el formulario. Entonces, ya yo tengo el código del formulario que creamos en ConvertKit, ahora lo que nos faltaría hacer es colocar el código como tal. Para eso utilizamos esto de HTML, pegamos el código del formulario que ya tenemos de ConvertKit y ya con eso tendríamos. Ahora, esto es lo básico. ¿Ustedes quieren ver el resultado final de cómo queda esto? Es este. Si ven, tienen la parte del head donde tiene la imagen, este es el formulario que nosotros creamos con el texto donde se pueden registrar directamente, tienen el cover de la guía de email marketing, los beneficios que tiene, otro botón que si lo presionan ven que igualmente lo lleva a la parte superior, algunos testimonios, el video como tal de YouTube y ya. Con eso es algo básico, básico. Ahora, antes de publicarlo, ¿qué nos faltaría? Uno, es colocarle toda la información. Por ejemplo, el título de la página que puede ser vía de email marketing one-on-one. Descripción de la página, algunas keywords, también la parte social, esto es importante en toda landing page que ustedes coloquen cómo se va a ver y qué va a decir cuando ustedes comparten el link. Entonces, puede ser lo mismo aquí, una inscripción, le colocan un thumbnail el que ustedes crean que les pueda servir, tal vez este puede ser bueno y aquí pueden trackearlo colocando su ID o su número de identificación de Google Analytics. Igualmente, pueden colocar el de Facebook o el de otros aquí para así poder verlo. Ok, ya teniendo todo esto, lo que nos faltaría es publicarlo. Para eso, simplemente le damos publicar, entonces, ustedes obviamente ya deberían tener un dominio, les hice un video explicándoles paso a paso cómo crear un dominio en Namecheap que es la plataforma que nosotros recomendamos en la agencia, entonces, nosotros creamos este subdominio guía con guía.defico.com y vamos a poner email marketing one and one y le damos publicar. Y listo, entonces, ya tenemos nuestra página web con el formulario que integramos, el código que le pusimos del formulario, con lo que es la portada de la guía del ebook, los beneficios, otro botón, testimonios, video y ya. ¿Ven qué sencillo es? Y con esto ustedes van a poder comenzar a conseguir los contactos, obviamente, ofrezcanle algo de valor, algo de importancia, les recuerdo el video de Leap Magnets, entonces, ya teniendo eso de valor, ofrezcanle eso, queden en sus contactos y empiecen a crecer su base de datos desde hoy. ¿Y qué tal te pareció? Es bastante sencillo, ¿cierto? Espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Por otro lado, quiero invitarte a que descargues nuestra guía sobre email marketing, te voy a dejar el link en la caja de descripciones, para que así puedas empezar a configurar y a complementar toda esta información que te estoy dando. créeme que este será muy útil y ayudará un montón a tu negocio. Por otro lado, también quiero invitarte a ver el video sobre los diferentes Leap Magnets que puedes utilizar para conseguir ese contacto, esos datos de contacto de las personas. Si aún no lo has visto, puedes hacer clic aquí y te lo voy a dejar. Igualmente, quiero invitarte a que si te gustó este video y te resultó útil, me dejes un like. Si tienes alguna duda, algo sobre tu negocio, te invito a que también lo escribas en la caja de comentarios y yo te estaré respondiendo cualquier duda que tengas con respecto a esto. Por otro lado, si no te has suscrito a mi canal, puedes hacerlo de este lado y créeme que ayudará a crecer tu negocio y tu marca personal online. Y si quieres ver otros videos que complementen toda esta información, haz clic en lo que te van a aparecer de este lado. Nos vemos en un próximo video. Chao.